¡Veo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Hicimos una vez un baño sagrado Que ahora más firmamos y luego curamos Nunca de eso volvés ¿Qué fuera para mí? ¿Qué fuera para ti? Los dos para la buena Los dos para la mala Por siempre hasta el fin Antes se te olvidó Que el amor está tuya como miel Tan puro como el agua Que me para ti Hicimos una vez que no oí Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo paro Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo paro Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Río Hicimos una vez Un cuento sagrado Que ahora más firmamos Y luego curando No voy a absorber Esa es para mí Que yo era para ti Los dos para la buena Los dos para la mala Los dos para la mala Por siempre hasta el fin Antes se te olvidó Más de aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi baratina Y por eso es que me doy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo paro Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo paro Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí stocks extreme Oh El 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 Esp'M Que yo aprendí Que yo aprendí De Je Que yo entre identify Al Culpe con golpe yo paro, beso con beso devuelvo, ese es el héroe del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Culpe con golpe yo paro, beso con beso devuelvo, ese es el héroe del amor que yo aprendí, que yo aprendí.